Están robando las cosas, haciendo árbol, leña del árbol caído. Al rato, los que están allá abajo, al rato, que nada allá abajo, que sus cosas miran ya como las mejor, no quieren salir, miren, ola de rateros. Está grabado, miren. ¿Sí? No es cierto, no quieren que bajen, a ver, que lo pasen, que lo pasen y lo bajamos. ¿Por qué no quieren que lo bajemos? ¿Están haciendo botín? Bájenlo, bájenlo, pásenlo, pásenlo. No, sí, ¿cuál bodega? No, aquí es una escuela, mira, aquí es una escuela. Aquí no hay bodega. Vamos a bajarlo, vamos a bajarlo, vamos a bajarlo. Esto se va a las redes sociales, están haciendo leña del árbol caído. Los que están allá abajo no les importa, ¿ustedes? No, 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 no es cierto. ¡Adiós, venimos, nada más!